...con respecto de la película o sobre la explotación... ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias. Obviamente, está patrocinada por Telefónica. ¿Trata precisamente la explotación infantil y sexual que se da, no solamente en nuestro medio, sino también en la Corte de Valdes? Sí, en realidad, la elaboración y la promoción de ese medio de traje se está realizando en alianza con varias instituciones del Estado y la sociedad civil. Tenemos al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al Ministerio de Trabajo y Promisión del Empleo, al Ministerio de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables, al Movimiento Más Haces en el Silencio que produjo el medio de traje y Fundación Telefónica que nos aporta en cuanto a la promoción y difusión. Si podemos hablar de qué actores, qué artistas participan en esta película. El medio de traje se busca sensibilizar a la población sobre el tema de la protección sexual. Tenemos la participación de actores muy reconocidos como Bernardo Arenas, de Gohmad, Mayela Yopia, que hace de la niña que es vendida por su padre para ser explotada sexualmente. ¿Esta película se va a presentar aquí en Búsqueda? Así es, estamos haciendo una gira alrededor del país, en las regiones donde está Fundación Telefónica y donde estos ministerios están priorizando la acción. Hoy tenemos la presentación del medio de traje en el local de la Dilcetur, en Plaza Tupacamaru. Vamos a estar desde las 10 de la mañana con todas las personas que tengan la posibilidad de difundir este medio de traje. Se les va a entregar un DVD con el material y además se les va a formar, capacitar, para el uso de este material en la sensibilización. Interesante, el tema es que, ¿cuál es el propósito? ¿Evitar la explotación, denunciar la explotación infantil, sexual, que se ve en el país, en varias regiones de Perú? Exacto, se presenta este medio de metraje para que las personas, el público en general, puedan darse cuenta de cuáles son los riesgos y consecuencias que implica que los niños y niñas puedan estar involucrados hacen actividades de este tipo, actividades de explotación. Los niños tienen derecho a muchas cosas y sobre todo a la protección de sus padres. Si vemos en la película claramente, una de las formas en las que los chicos son expuestos es la entrega de los padres o la venta, ¿no? Prácticamente. Y esto parece una práctica común aquí en nuestros medios, ¿no? Una madre que, por ejemplo, tiene siete hijos, se agarra y, bueno, te sume y te retoma que juega y que ve tu cara de ese menudo y le dice, llévatelo a mí, ¿no? Llévatelo, te lo regalas, ¿no? O sea, así, es un desprendimiento. No sé si por una necesidad económica, pero no se han hecho porque no sabemos, digamos, cuál va a ser el fin, el destino de este niño, ¿no? Algunos padres sí lo saben, pero el hecho de que los niños tienen varios hijos y quieren, de alguna manera, reducir la cantidad de personas que están a su cargo. Eso no es justificable para nada. Y son las formas clásicas en las que se entregan hasta un niño. Por eso es que lo hemos tomado para el material, para el medio de traje. Bien, y Darío, le agradezco su visita esta mañana. Interesante este medio de traje, denominado Voces y Entregios de Clases Cera. Sí, bueno, esta actividad, como les decía, es a las 10 de la mañana en el local de Dilsetú, para el público en general y docentes y todas las personas que puedan formar a otras en este tema. Y al mediodía tenemos una conferencia de prensa a la que invitamos a todos los medios de comunicación del Hotel José Antonio. Ahí vamos a estar también entregando el material que, como les había comentado, es una alianza, se ha elaborado en base a una alianza entre todas esas asesinaciones del Estado y Fundación Telefónica que se preocupa por la niñez de la prensa. Bien, respecto a la conferencia de prensa, ¿quién es una ofrecia la misma? Bueno, van a estar los representantes de estos sectores en Cusco y personal de Fundación Telefónica también. Perfecto, gracias por su visita. Muchísimas gracias. Un tema bastante interesante y sencillo, ¿no? La exportación infantil que se da en nuestro medio. La conferencia de prensa es al medio del 12 de mediodía en el Hotel José Antonio. Vamos a la siguiente nota. El Hospital Antonio...